Y nuevamente Al fin yo te conocí, ahora ya te puedo hablar Con tu manera de reír hechizaste a mi corazón Al fin yo te conocí, ahora ya te puedo hablar Con tu manera de reír hechizaste a mi corazón ¡Zum, zum, zube! ¡Y ahora sí! ¡Nuevamente! ¡Y imagen! ¡Zum, zum, zube! Sabes que te quiero, que tú eres mi existir Sin tu compañía me encuentro sin amor Sabes que te quiero, que tú eres mi existir Sin tu compañía me encuentro sin amor Sin tu compañía me encuentro sin amor Un día te encontré, mi amor, y ahí me enamoré Y luego comprendí, mi bien, que tú eras para mí Un día te encontré, mi amor, y ahí me enamoré Y luego comprendí, mi bien, que tú eras para mí Un día te encontré, mi amor, y ahí me enamoré Y nuevamente ¡Y nuevamente! ¡Magic Seco! ¡Presenta la cumbia tropical! ¡Junto a... ¡Imagic! Yo no sé por qué de ti me enamoré así Si sabía que tú nunca ibas a ser de mí Yo no sé por qué de ti me enamoré así Si sabía que tú nunca ibas a ser de mí Muévete, 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 chiquita ¡Eso! Tráigame más licor, porque me ha dejado Quiero matar su amor, ahogarlos en el alcohol Tanto la he querido, pero todo acabó Cervezo quiero tomar, para olvidar su amor Me cero, traiga cerveza, me quiero embosachar Cerveza quiero, para olvidar las penas y su traición Me cero, traiga cerveza, me quiero embosachar Cerveza quiero, para olvidar las penas y su traición Cerveza quiero, para olvidar las penas y su traición Cerveza quiero, para olvidar las penas y su traición